¿A la sonda? ¿No podemos achacar a esta nueva carcasa? ¿Al final ha habido mucha diferencia entre lo que teníais antes y lo que votasteis casi por unanimidad a traer aquí? Yo creo que a nivel de neumático, yo con este lo que siento es como una sensación más dura, ¿no? Pero sí que es verdad que al menos sientes el neumático, o sea, sientes como un poquito de chattering, pero lo sientes. Entonces sabes más o menos dónde está el límite, cuánto puedes apretar. O sea, con el otro neumático sí que era verdad que era como que va bien, va bien, y de repente, pum, te veías en el suelo. Las caídas que he tenido este año, realmente no sé por qué han sido, ¿no? Me caía de delante, pero no hacía nada extraño, simplemente me caía, ¿no? Con este neumático creo que te avisa un poco más, ¿no? A lo mejor te da menos seguridad, entre comillas, porque lo sientes más, sientes más como se te quiere ir o se te quiere cerrar, pero al menos te avisa. O sea, el otro iba bien hasta que de repente te caías. No sé si esto influye también a las demás marcas, si los demás pilotos lo sienten como yo o no. Pero a mí, sinceramente, este tipo de neumático delantero, comparado con el otro, no me disgusta. Yo creo que es casi mejor porque entiendes más dónde está el límite. Estamos viendo las mejores imágenes de la carrera que ha ganado Dovizioso, por delante de Maverick. Tercero ha sido Petrucci, cuarto Rossi y quinto ha sido nuestro invitado Álvaro Bautista. Supongo que el objetivo al final de estar siempre en ese top 5 es hacer podio, ¿por qué no? Intentar luchar por una victoria, pero a largo término sería ser el primer independiente, ¿no? Lo que ha pillado hay una cantidad de puntos Zarco tremendos, ¿no? Exacto, sí. Nosotros ahora mismo no podemos pensar en ser el primer independiente porque hemos perdido muchos puntos en esta primera parte. Pero quedan muchas carreras, ¿eh? Sí, quedan muchas, por eso tampoco hay que pensar más allá, ¿no? Hay que intentar... Partido a partido. Exacto, partido a partido. Aquí hemos hecho un buen partido. Vamos a ver si en Barcelona podemos hacer un buen fin de semana, finalizarlo y seguir sumando puntos. Al final, para ser el mejor independiente tienes que terminar carreras para coger puntos. Si no, por muy rápido que sea, si no acabas, no puedes hacer nada, ¿no? Así que poco a poco y ya veremos qué pasa. ¿Te está sorprendiendo algo de este campeonato, de lo que está pasando? Porque en broma, en broma ya tenemos cuatro ganadores distintos en seis carreras, ¿eh? Igualdad, hay muchísima igualdad. Ya no solo por ganadores de las carreras, sino tú ves los tiempos y es brutal. El libre 4 el otro día era un pañuelo, ¿no? Sí, y el libre 3 para, vamos, el libre 3 es una calificación más. O sea, yo para nosotros, para los pilotos, el libre 3, si trabajas un poco tal, pero luego pones dos neumáticos para hacer tiempo. O sea, es un qualifying más por la mañana. O sea, es increíble, ¿pero por qué? Porque sabes que en dos décimas decides de entrar en la Q2 o no. Entonces es increíble la igualdad. Eso es lo que más me está sorprendiendo quizás. También las motos, este año de las oficiales a las no oficiales hay menos diferencia. Porque el año pasado las que no eran oficiales, que eran las oficiales del año anterior, estaban hechas para los Bridgestone. Este año las no oficiales están hechas para los Michelin. Entonces la diferencia es menor. Y creo que es increíble, ¿no? Es muy emocionante. Para nosotros es más difícil, pero para el público, pues mira, lo que tú dices, cuatro ganadores en seis carreras y las que quedan, ¿no? Las que quedan, que se lo llevamos un tercio. Sí. Álvaro, muchísimas gracias. No, por cierto, no sé si viste ayer nuestro, no sé si ves nuestro programa Social Paddock, el programa de la tarde. Sí. Viste que nos pareció razonable y te pusimos con Brad Pitt, tío. Esto, y con Saque Fron, ¿eh? Sí, menudo piropo, menudo piropo. Esto es nivelazo, ¿eh? Joder. ¿Te lo dicen en casa esto o no? La verdad es que no. La verdad es que no, pero a partir de ahora quiero que me lo diga. Quiere que te lo diga, ¿eh? Que me gusta, me gusta. Cariño, está Cluny, Pitt y yo. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, ¿no? En cuatro días nos vemos en el circuito Barcelona-Cataluña. Gracias a General Álvaro Bautista aquí. Quinto clasificado en la carrera de hoy. Hoy tres Ducatis entre los cinco primeros. Muchas gracias.